Déjame pensarlo, tal vez te perdone por ser tan infiel Aquí se acabó todo, lo tuyo y lo mío, ya vete con él Te hubiera perdonado, si te hubieses ido la primera vez Aquí se acabó todo, lo tuyo y lo mío, ya vete con él Rechazaste mi amor, hoy me pides perdón, ¿qué te pasa mujer? Y no vengas ahora a decir te quiero, te dejo por otra, yo también te muero Te reíces de mí, hoy me río de ti, nena, yo lo siento Y no vengas ahora a decir te quiero, te dejo por otra, yo también te muero Te reíces de mí, hoy me río de ti, nena, yo lo siento Salgo de mi casa, me voy a trabajar Parada en esa esquina me voy a enamorar Comienza ya la noche y con ella el amor A nadie le importa si ella sufre o no Maribel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tú tienes la ternura a flor de piel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tú tienes la ternura a flor de piel No pretendo cambiar las cosas y me invito notas peligrosas Yo no vendo filosofías y cocino ideologías Solo traigo mi ritmo, delicioso y caliente He venido a brindarlo, dejando entre la mente Solo traigo mi ritmo, que convierte la noche buena va a bailar Si vas haciendo el juego, es la magia del cuerpo La que vas y canta al cóctel del deseo Esta noche es fiesta, esta noche es buena para amar Si vas haciendo el juego, es la magia del cuerpo La que vas y canta al cóctel del deseo Esta noche es fiesta, esta noche es buena para amar El negro Juan nos invitó a una fiesta Y a todos los amigos que él tenía en el barrio Llevaron vinos de todos colores Pero nadie se acordó de comer El gringo loco también quiso prenderse Pero nadie lo dejó pasar Porque en la puerta un cartel decía ¿Y qué es lo que decía? Prohibido para gente de color extraño ¡Qué fiesta de negro! En la casa de Juan Se tomaron todos En la casa de Juan ¡Qué fiesta de negro! En la casa de Juan Se baileba todo ¡Qué fiesta popular! ¡Qué fiesta de negro! En la casa de Juan Se tomaron todos En la casa de Juan ¡Qué fiesta de negro! En la casa de Juan Se baileba todo Con ritmo trulala ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere Baila hasta que amanezca ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere Baila hasta que amanezca ¡Os le refiero a mí this question! ¡Qué pena! O eres casada O eres soltera No quiero que tu marido Tú eres casada O eres soltera No quiero que tu marido Me vea ningún problema A la vecina del frente Le gusta Que yo le pierre Se pone una minifalda Y todos quieren mirarla Ella me invitó a su casa y yo no pude negarme Pero yo sabía algo raro que yo no había notado Se nota que se nerviosa, se asoma por la ventana Y me dice que me vaya a las dos de la mañana Se nota que se nerviosa, se asoma por la ventana Y me dice que me vaya a las dos de la mañana Tú eres casada, tú eres soltera No quiero que tu marido haga ningún floreverso Tú eres casada, tú eres soltera No quiero que tu marido haga ningún problema Rebeca vine bailando, Rebeca vine gozando Rebeca vine bailando, Rebeca vine gozando Que bien que baila Rebeca, que bien que baila Rebeca De día molé café y de noche molé Rebeca vine bailando, Rebeca vine gozando Rebeca vine bailando, Rebeca vine gozando Que bien que baila Rebeca, que bien que baila Rebeca De día molé café y de noche se va Ay Juana, Juana, cómo me gusta cuando bailas cumbia Cómo me gusta cuando bailas gaita, tu cuerpo pareces cabral Ay Juana, Juana, cómo me gusta cuando bailas cumbia Cómo me gusta cuando bailas gaita, tu cuerpo pareces cabral Ay Juana, Juana, tu pelo vuela cuando estás bailando Y los muchachos solo piden, los muchachos solo piden No pares de bailar Cómo me gusta, cómo me gusta cuando baila Juana Cómo me gusta, cómo me gusta no pares de bailar, bailar Cómo me gusta, cómo me gusta cuando bailas Juana Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me gusta Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste como una despedida Un mensaje que encontré sobre mi almohada, me decías que ya nunca volverías Recuerdo que salí bajo la lluvia y caminando como un niño iba llorando Mis lágrimas brotaban como río, desesperado como un loco abandonado No, quién será el dueño de tus besos, quién será el dueño de tu amor Quién será el dueño de tu vida, quién te dará tanta pasión Y quién será el dueño de tus sueños, quién te dará tanto placer Quién vivirá aquellos momentos, los que estuvimos piel con piel Dime quién Buscando algún cariño, la negra se le pasa Se encuentra muy grisona, le falta un buen querer Precisa que le animen, le falta un compañero También muchos besitos, es fuerte para de amor La negra quiere guerra Está buscando novio La negra quiere guerra Y nadie se le anima La negra quiere guerra Está buscando amores La negra quiere guerra Yo te voy a hablar La negra quiere guerra Está buscando novio La negra quiere guerra Y nadie se le anima Y nadie se le anima La negra quiere guerra Está buscando amores La negra quiere guerra Y yo le voy a dar Fuerza Es la negra Cuartetera Pero por sobre todas las cosas Tú la negra, papá La mandé al mejor colegio La mandé siempre a estudiar La mandaba siempre a danzar La mandé a vocalizar Pero al fin de semana Descubrimos la verdad Escapaba con su amiga Se me iba a jugar Ahí me salió la nena, que cuartetera, no la paro más Ahí me salió la nena, que cuartetera, baila por demás Ahí me salió la nena, que cuartetera, no la paran más Y me salió la nena, que cuartetera Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Yo le voy a dar ahí todo mi cariño Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Qué lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Qué lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Que baile sí, que mueve sí Que baile sí, 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 sí Con tu cinturita Con tu cinturita Con tu cinturita Con tu cinturita Me pongo nervioso Me pongo nervioso Y cuando te venías Cuando te venías Me tiene enamorado Ay, enamorado Me tiene enamorado Ay, enamorado Eso Vamos, cita Go Rico Vamos, David Y el grito Es el grito Y el grito Es el grito Es el grito